Hola Constructuber, hoy volvemos a colaborar con EcoFlow y traemos la batería EcoFlow Delta 2 Max Una versión mejorada de la Delta anterior y vamos a ver hoy todas sus funciones Buenas a todos, soy Emi Montero, bienvenido a vuestro canal de construcción, Construyendo Casa El equipo que tengo aquí sobre la mesa es una batería portátil, una batería portátil de la marca EcoFlow El modelo es Delta 2 Max y como digo la introducción a una versión mejorada de la Delta anterior que ya presentamos en el canal Esta estación eléctrica portátil es de 2000W ahora y tiene una salida de hasta 2400W Que en zonas de pico, en zonas en el que el electrodoméstico demande un poquito más puede llegar hasta los 3000W de salida Este tipo de batería están pensadas tanto para uso doméstico como para uso móvil Como para sacarla al campo o a algún sitio donde necesite hacer algún trabajo y no haya electricidad Nos la podemos llevar cargada de la casa, como es bastante manejera, la cargamos en casa Nos la llevamos a hacer un trabajo al campo o cuando vayamos de acampada o cuando vayamos a echar un día de campo Y necesitemos poner una barbacoa eléctrica Nos podrá echar el día pues trabajando con cualquier electrodoméstico de este tipo Para cargar el móvil en el campo, para cargar la batería del coche teledirigido, la batería de la cámara de fotos Entonces como ocupa poquito espacio en el maletero, en manejera, la podremos llevar con nosotros cargada Y nos da todo este tipo de funciones Cuando la abrimos de su caja, pues la unidad principal es esta que nos encontramos aquí Un diseño muy rígido, aunque son todo carcazas plásticas, son plásticos de mucha calidad Esto hace, como digo, que si las puedes meter en el maletero, pues no dañe a otra parte del equipaje Porque todo el mundo piensa que una batería de este tipo va a ser algo muy rudimentario, muy duro, muy feo incluso Pero la gente de EcoFlow ha hecho esta batería con un diseño muy elegante Además en la caja, cuando abrimos la caja, pues nos trae una serie de cableados necesarios Como este de aquí, que es para hacer la carga desde la típica clavija para el mechero del coche Y nos trae el cable de carga desde la vivienda Este cable vamos a enchufarlo a la zona de carga Ahora veremos todos los puertos de la máquina Lo enchufamos, la casa y automáticamente empieza a cargarse Nada más que llegue al 100% de la carga, el suelo para Bueno y algún otro cable que, ahora veremos los usos Y nos trae en otra caja aparte, estos cables Que son para alimentarlo desde placas solares Porque si, este tipo de baterías están diseñadas para ser cargadas con placas solares Tiene una entrada máxima de energía solar de hasta 1000W Lo ideal sería compatibilizarla con dos paneles fotovoltaicos Que también nos lo suministra EcoFlow de hasta 400W cada uno Además podríamos añadir un microinversor Y ya dejarlo, la instalación en la casa Tanto del microinversor como de las placas solares, paneles rígidos Y la batería sí que podríamos dejarla en esa instalación que tenemos fija en la casa Y con dos clavijas la quitamos y podemos seguir utilizándola en el campo, en la playa Cuando vamos de picnic, ¿vale? Tanto los paneles rígidos fotovoltaicos como el inversor o el microinversor Los vamos a ver en otro vídeo, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en lo que es la batería La batería tiene un peso de 23 kilos Y vamos a analizar todas sus caras Esta sería su cara principal En la cual tiene una pantallita en la que nos da un montón de información Ahora mismo nos dice que la tenemos al 100% cargada Y este primer número, este 99 que pone aquí Son las horas de funcionamiento según el aparato que tengamos enchufado, ¿vale? Es decir, si yo por ejemplo aquí enchufo un cargador de móvil Y tiene un consumo muy pequeñito Pues nos va a decir que con la cantidad de carga que tiene Va a poder estar cargando ese móvil X horas Seguramente con un cargador de móvil nos dé un montón de horas Nos dé 15-20 horas Pero si por ejemplo enchufamos una plancha eléctrica Vamos a ir al campo y vamos a hacernos una barbacoa Pero con una plancha eléctrica La ponemos en funcionamiento Enchufamos la plancha eléctrica Y una vez que empieza a calentar Una vez que esté en funcionamiento Pues nos va a demandar corriente Entonces va a hacer la cuenta Va a calcularnos cuánto tiempo podremos estar con ese electrodoméstico enchufado Ponemos nuestra plancha a funcionar Y nos dice que con el nivel de carga que tiene Podemos estar 3 horas Ya sabemos que tenemos 3 horas para hacer la comida Que después nos quedamos sin carga Así que vamos controlando ese aspecto Luego aquí nos dirá la potencia de salida Del electrodoméstico que esté enchufado Ahora vamos a hacer unas pruebas En la parte frontal tiene una serie de puertos USB De carga Estos son USB normales Estos USB de carga rápida Y también tiene estos dos tipos de salida USB-C de 100W cada una Cada vez que encontremos unos puertos dentro de la propia batería Vienen como enmarcados Con una línea gris y un interruptor Al darle a este botoncito Hemos puesto en marcha todos esos puertos De momento que los desconectemos Todos esos puertos no estarán funcionando Botón de encendido principal Y nos vamos a ver la parte trasera La parte trasera Tenemos dos zonas de puertos Aquí por un lado tenemos las de entrada de potencia Donde vamos a cargar Que las podremos cargar Como hemos dicho antes Con un cable Este tipo de cables que antes llevaban los ordenadores Y algunas televisiones Un puerto de corriente de 220 De energía alterna Enchufamos a la vivienda Y estaría entrándole carga Nos lo indica en la pantalla Empieza a girar el circulito azul Y dice que le está entrando carga La carga es muy rápida Tenemos una carga En menos de una hora Cargaríamos el 80% Y en poco más de una hora Haríamos el resto Si lo que lo vamos a hacer Es a través de los paneles fotovoltaicos Pues usaríamos este otro cable Tendríamos nuestra instalación de paneles fotovoltaicos Igual aquí Que es la zona de entrada De carga de la batería Enchufaríamos esta clavija Y en este caso También tiene una carga rápida Muy mejorada Respecto a la anterior Solo con una hora De aportación de energía Por las baterías Puede hacer el 80% Haciendo la carga completa En dos horas y media Que eso es bastante rápido Para lo que unos paneles fotovoltaicos Pueden generar Así que en dos horas y media De energía solar Podríamos tener también El 100% de la carga de la batería A continuación Cerramos esta tapita Que es la de entrada de energía Y tenemos las salidas Todo esto son salidas de energía Aquí tenemos cuatro enchufes Chucos Que igual que antes Están enmarcados aquí en una línea Y para hacerlo funcionar Simplemente con Darle a este botoncito Ya están en marcha Estos cuatro enchufes La corriente está siendo enviada Estos cuatro enchufes Y aquí tenemos Una salida de Toma de De mechero Del coche ¿Vale? Esta es salida Que si la activamos No necesariamente Hay que desactivar esta zona Estamos activando Una zona de corriente O en este caso Dos zonas de corriente Ya que la batería Es capaz De alimentar Un montón de electrodomésticos A la vez Siempre y cuando No superen los 2400 vatios De salida Entre ellos Pues tú puedes tener A la vez que cargas el móvil Puedes enchufar una batidora O puedas enchufar un tostador ¿Vale? Entonces Nos acordamos De cuando ya vayamos A dejar esta zona Quitamos el botoncito Y seguirían funcionando Los chucos ¿Vale? Ahora vamos a hacer pruebas De enchufar distintas cosas Por último Por esta cara Nos encontramos Otros dos puertos Y estos dos puertos Son muy interesantes A la hora de querer Ampliar el equipo ¿Vale? La batería Delta 2 Plus Es ampliable Hasta con dos baterías extras Dos baterías extras Que son unos aparatos Muy similares a este Solo que no llevan Pues todo el tema Del display Ni llevan los enchufes Son Muy similares Pero Básicamente son Baterías ampliables En ese caso Se enchufarían aquí Primero una a la primera Otros 2000 vatios Que podemos ampliar Y si ponemos una tercera Pues ya Otros 2000 vatios más En total Subaríamos hasta 6200 vatios Que ya sería Un equipo Bastante potente ¿Vale? Con 6144 vatios Pues por ejemplo Podríamos echar Una noche En una vivienda Incluso usando Algún sistema de calefacción ¿Vale? Son ya muchos vatios disponibles Para usar en las horas nocturnas Cuando ponemos las baterías En paralelo Una cosa que es muy interesante Es que La potencia La demanda De la capacidad De la batería No agota Primero una batería Y cuando esté agotada Va por la siguiente Sino que Va Consumiendo La potencia De las tres O de las dos baterías Simultáneamente ¿Vale? En ese caso Va haciendo el vaciado De las dos baterías Y eso es muy interesante Porque Un fuerte de este tipo De baterías Es la durabilidad Los ciclos de uso Que tienen este tipo De baterías EcoFlow Nos dice Que esta batería Tiene hasta 3000 ciclos De descarga completa Lo cual Nos da Hasta 10 años Aproximadamente De uso diario De la batería Pero cuando Ampliamos Con una segunda batería Lo que estamos haciendo Es ampliar también Los ciclos De vida De la batería Porque nunca Llegamos a hacer El vaciado completo De una batería Sino que vamos Consumiendo Las dos baterías A la vez Y en este caso Un ciclo De Cuando nos referimos A un ciclo Se refiere A una carga completa Y una descarga completa Si no hace La descarga completa No ha cumplido El ciclo de descarga Por consecuencia Al tener dos baterías En paralelo La descarga Pues nunca La hace De una completa Sino que La va haciendo De las dos a la vez Y de esa manera Pues no apura Tanto nunca La batería Además de que Tendremos Más capacidad De batería Allá donde La necesite EcoFlow Ha hecho Un montón De pruebas Y nos asegura El fabricante Que después De esos 3000 ciclos De vida La batería Sigue funcionando Solo que va Perdiendo Capacidad A un 20% Aproximadamente Después de esos 3000 ciclos De uso Entonces la batería Seguiría Funcionando Pero como Cualquier tipo De batería Pues perdería Un poquito De carga De capacidad Vale Entonces seguiremos Teniendo batería Durante muchos más años La garantía Que da el fabricante Son 5 años Vale Pero como digo El fabricante Nos asegura De que después Podremos mantenerla Mucho más tiempo Si hacemos Si hacemos un buen uso De ella Y por último Lo que nos encontramos Es la parte superior Tanto en un lateral Como en el otro Un sistema de ventilación Para siempre Mantener refrigerada Y a una temperatura Óptima Nuestra batería Vale Tenemos dos ventiladores En un lado Y dos en otro Siempre debemos De tener el cuidado De que no se tapen Cuando estamos Haciendo algún trabajo Con ellas Vamos a hacer Unas pruebas reales Es decir Que yo Anoche Estuve cargando La batería Y la dejé Al 100% Vale Se cargó Muy rápido Porque Enchufe Salía de hacer Unas compras Y cuando llegué Ya estaba Ya estaba cargada La habíamos puesto En la carga rápida En un botoncito Que tiene para cargar rápida Ya tenemos al 100% Entonces Vamos a activar La zona de Los chucos Que es la prueba principal Que vamos a hacer Ya está activada Y La giro Para que veáis La pantalla Nos indica aquí Este simbolito Es que Ya hemos activado Los chucos Vale Y ya nos dice Ha modificado Un poco La información Nos dice Que hay para 68 horas Es decir La batería Nos está indicando Que tiene para 68 horas Pero no tiene nada Enchufado Vamos a hacer Enchufar Por ejemplo Un cargador De una batería Esta es una batería De un taladro Vale Que nos hemos ido Con ella Al campo Y nos hemos llevado Todas las baterías Ya cargadas De la casa Pero como teníamos Mucho trabajo Necesitamos volver A cargar una batería Pues para eso Tenemos nuestro EcoFlow Delta Y Ya está demandando Vale A ver si Quizás esto sea tan pequeño Que no Si Mira Ya ha modificado un poco Y se ha quedado En 60 58 horas Y ha empezado A funcionar Los ventiladores Veis Está incluso Está recalculando A mí parece Que se lo estanca Vale Fijaros Lo silencioso Que es Están las ventiladoras Funcionando Y no hay ningún ruido Si me acerco Aquí sí que lo puedo Llegar a escuchar Pero haciendo aquí La conversación Con Javi Que está grabando Ahora mismo Es que prácticamente Pasa desapercibido Como decimos Tiene muchos Chucos Y puede demandar Más Más Nuestros domésticos Más aparatos Aquí tenemos Ese trípode Con los foquitos Que lo mismo está apagado Lo usamos mucho Para grabar Donde hay un poco De iluminación Y lo vamos a enchufar También Vale Son unos foquitos LED Pero va A demandar Más potencia Fijaros Como está reduciendo En horas Estamos Y aquí tenemos En el indicador De abajo La potencia Que estábamos demandando Antes No lo hemos Fijaros ¿Cuánto? 45 Pues ahora Entre el cargador Y los focos Estamos Están consumiendo 75W Tened en cuenta Que aquí podemos Llegar a los 2400 Y hasta 3000 En pico Vale Ahora vamos a enchufar Una herramienta Para que veáis Como Tira muchísimo Más de aquí Esta herramienta Nos dice aquí Que tiene 710W Pero como He dicho En algunas otras ocasiones Siempre que hacemos El primer arranque Suelen pegar Demandar un poquito más Si os fijáis Cuando lo he encendido No he llegado Ni a 400W Puesto que la máquina Está encendida a tope Pero no está haciendo esfuerzo Ahora cuando hagamos Esfuerzo Lo veremos Y ha reducido Las 18 horas La había dejado En 5 Es decir Yo puedo estar trabajando Con esta máquina 5 horas Y ya fijaros Como ha bajado un poquito El porcentaje de carga Vamos a hacer un corte Para que veáis Como una máquina Que tiene bastante potencia Demanda bastante potencia Es La batería Es completamente Capaz de mantenerlo Vale Ahora nos hemos traído Una maquinaria Una maquinaria Ya de bastante potencia Una amoladura grande De estas Tienen 2200W Y sigo con mi foco enchufado Y el cargador Si es cierto Que esta máquina Sí que demanda más potencia Cuando estamos ejerciendo fuerza Y ahora no lo voy a hacer Porque donde estamos No puedo Pero vamos a ver Como se pone ya Un poquito más al límite No sé si habéis fijado Que en el arranque Hemos llegado a 3000 Y ahí Que vengo diciéndolo Durante el vídeo Aunque La salida La potencia de salida Que nos dice el fabricante Son 2400 No puede hacer picos Bastante superiores Y eso es una ventaja Porque si no tuviera esa función Al encender esta maquinaria Saltaría cualquier dispositivo De seguridad Y no la activaría Vale Entonces como habéis visto Ha llegado a los 3000 Luego se ha mantenido En los 1100 Eso quiere decir Que para hacer un corte Que sí que estaría Utilizando los 2200 Que dice el fabricante Podríamos hacerlo Perfectamente Si es verdad Que si no ha reducido A una hora Creo de trabajo Pero claro Esto no es una herramienta Que estés trabajando Una hora con ella Que haces un corte Para cualquier Ladrillo Cualquier pieza de cerámica O cualquier barra metálica Y la mejor la haces En 30 segundos O en un par de minutos Vuelvo a destacar La gran capacidad De la batería Por último Lo único que nos queda Hablar Es de la aplicación móvil ¿Vale? Tiene una aplicación móvil La cual te la descarga En tu dispositivo Y podemos controlar Todo Podremos encenderla Desde cualquier sitio Podremos activar Esta serie de puertos O los chucos De esa manera Pues No estás en la casa Y ves que hace falta Enchufar o desenchufar Algo de la batería Lo podremos activar Desde cualquier punto Incluso Aunque estemos En el mismo recinto Y tenemos allí La batería enchufada Con los focos Dices que quiero Encender los focos Pues coges tu móvil Y se te encienden los focos De donde estés trabajando ¿Vale? Haz clic en la descripción Y utiliza nuestro código De descuento Para conseguir Un descuento adicional En el Delta 2 Plus En el Delta 2 Plus